¡Hey! ¡Hey! Bienvenidos a mi canal, soy Minosani, y hoy les traigo el capítulo número 22 de Eneno Joutai of Faithful, como lo conozcan de esta segunda temporada. Vamos a ver cómo sigue este anime, ya saben cómo es el formato del canal, el anime transparente, sin duda, el tema de coper, los subtítulos bien para poder leer, y la versión que no yo dura 24-12 segundos, si ustedes tienen otra versión que dura más o lo menos, solo el sincronizan, y ya está, y ya saben que si quieren saludos me pueden pedir en los comentarios, y los saludos para este episodio son para... por acá, y Francisco González, que me pidió saludos, espero que disfruten este episodio, así que nada, empezamos en 3, 2, 1, y ya. Y vamos a ver qué tal, cómo sigue, que... Uh, vamos a ver la pelea de Shinra contra... Giovanni. ¡Eh, bicho Giovanni! O yo tengo un volumen muy alto, o se escuchan muy bien las explosiones. Eh, no tengo alto. ¿Se escapó? ¿Cambió de cuerpo? ¿Pero qué significa que los... Que aunque le den, no le... O sea, es que es... No se puede dañar su cuerpo porque está todo modificado como un insecto. Sí, quieren destruir todo e ir al mundo de arriba. Ya tenemos 6 pilares, ¿no? Quedan... 2 más. ¿Quiénes serán? Uy, lo mostrarán en esta temporada o en la siguiente. Todo muy lindo, o sea... Pero yo creo que Giovanni debería ser derrotado por Vulcan, ¿no? Más que nada por su historia. Vulcan y, no sé... Maki, tal vez. A ver, no. Está... Yo lo manipularon de que era un bebé. Más, ¿dónde está yo? No lo vemos hace un montón. Y a Rogue, que es su protectora, no le gusta para nada. Y como está ahí, cambiaron el protector de Koso. Y ahora Rogue es el protector de... De Jomea. Yo, ¿por qué yo era tan fuerte en la primera temporada? Gracias a una muñeca. ¿Cuándo Maki va a venir a la pelea? Tengo que contar Whatsapp, niños. Tengo una vida muy ocupada. Llamadas novia. Esto sería diferente si me supiera el opening. Porque estaría cantándolo. Pero no me lo sé. Yo quiero ver a Jomea, pero peleando bien. Porque la vimos con Arthur todas las veces. Todos la ponen de counter siempre. Porque es el counter, ¿no? Pero quiero ver a Jomea pelear con alguien más. O sea, quiero ver bien el poder de Jomea. O sea, la vimos, ¿no? Pero más. Pelear contra alguien que no sea Arthur. Tipo Ard... Tipo... Benimaro. Es que Benimaro le va a hacer mierda. Pero, no sé. Jinra o alguno de estos. Y que se muestre el poder de Jomea. Y cómo los domina. Porque es fuerte. Me arde el dedo porque me corté. Se ve ahí. En la cámara. Me corté. Está como una muñeca. Y porque lo tiene manipulado. Jinra. Le partió la boca. Desapareció. No me veas que... No me veas que... Está haciendo un coso. No me veas que... No me veas que... Qué gran... Sí. Pero que esta... Entró en Adola Link. O sea, ¿tiene una gracia ahora o no? O es que... Beso por usar el Rapid. Qué asco. Ay, qué asco. Personaje. Pero si él también se... O han tenido un contacto con Adola. Vos tuviste contacto con Adola. No sos una Adola Burst. Sí. Conrad. No me veas que Conrad. Entonces es una Adola Burst. Pero es que el chat está quemado. O sea, ya está en residuo. ¿Él sería el séptimo? ¿O el octavo? ¿Conro? No me veas que Giovanni también es uno. Pues si sos el combustible que mate vivo. No, no. Los humanos no duraban el sol. Tu dios hace tres mil... No sé cuánto tiempo hizo que formen la religión para amar el sol. Ustedes lo provocaron la religión esa. La gente no adoraba eso antes. Qué lindo. Me encantan igual los techos así medio dorados. Probablemente. Muy probablemente. La... La... ¿Cómo se llama? La... 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 La zombiesta. Que no sé el nombre. La... La zombiesta. La... 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 Ok. A ver, pero la cosa es encontrar a la otra y derrotarla O eliminar a todos los A todos los infernales O sea, las dos cosas son complicadas O sea, cómo encontrás a la otra y cómo derrotas a todos Si él fue el que lo derrotó al otro ¿Qué decís? Justo ellos dos Él Oh, verdad Dos personas que pueden controlar el fuego Y mucho fuego El hermanito Y la hermanita Llamada Maki Sí, pero, o sea, cómo le avisan O sea, ella tendría que venir sola ¿Vos lo dijiste? Una gana de que le partan la cara al hermano O sea, dale ahí O sea, sos el general de no sé qué De las fuerzas armadas Y te aparece el capitán Obi Que no tiene ni poderes Y te asustás Oh, le avisaron a través del... Es un comunicador Me encanta encima la ropa militar abajo O sea ¿Por qué? Está bien, es su hermana y la quiere proteger Pero es una estúpida Ustedes no arriesgan la vida Llega la hermana Voy a arriesgar mi vida Pero vos ¿Cómo vas a arriesgar la vida? Ay, por favor Que alguien le dé una piña Maki, date una vuelta Y dale una piña a tu hermano Que es un estúpido Pero necesitan más ayuda ¿Y por qué no van saliendo? De ahí sí le tendría que ser Fricana Maki O salen todos No sé Y pelean hacia arriba Aunque eso... Ay ¿Y por qué no van intentando Eliminar a todos los que hay? A todos los... Infernales Y para más abajo Sobrevivo sin ninguna razón ¿Y por qué no se? Nos hacen como un huequito Y se encierran Y todos los de una generación Empiezan a hacer girar el fuego Alrededor de ellos Tipo como un escudo Digo, no sé Tienen los trajes de antifuegos Yo creo que mientras que La segunda generación Los va controlando así No sé Yo creo que podrían sobrevivir Más abajo Pa' abajo Ok Por lo menos Lich es tan Suficientemente inteligente Para armar planes Bajo presión Eso es lo bueno Que tenemos de Lich O sea Es un inútil Pero es muy listo Además no se altera No, está bien Ahora confía Pero qué hermano de mierda Dos segundos Atrás le estaba diciendo No, no, no Ahora Bueno, dale Está bien Se le juega en la vida Y tiene que cambiar Pero Me encanta Como esos pequeños cuerpos Hacen tanta explosión O sea El fuego es re grande Me encanta Porque Maki está ahí Con pollerita Está con una pollerita Re larga Que tiene las piernas Así como metidas Para adentro O sea Como Mirá, mirá Mirá la pollerita Que tiene Ahí como que No puede abrir bien Las piernas Para estirar Si tuviera un traje Normal Qué lindo el fuego Es la primera vez Que vemos a Maki En tan Tan gran Momento ¿No? Porque siento Que va a caer Una bola de fuego En la cabeza Esta Por favor Que le caiga Una bola de fuego En la cabeza Todo el fuego Para abajo Para donde está ella Uy, qué lindo Uy, qué lindo Como se ve Eso Como atraviesa Entre todas las paredes Y el piso Si, por favor No se la mande Donde está Jinra Ahora Porque pobrecito Se va a calcinar O sea De última Pueden hacer eso Que el fuego Se quede Lo más tiempo bajo Posible Bueno Como algo Que un fuego Que podría haber Destruido toda la ciudad Lo resolvieron Muy fácil Como que lo mandaron Todo abajo Muy rápido Tal vez tardaba Esto más 30 minutos Tal vez hacer Todo esto Pero lo mostraron Como que fue muy rápido Bueno Para gestión de fuego Y la gestión de carne ¿Le va a confiar en ella? O sea Acá de salvar La ciudad entera Y a esto No A esto no le vino Ni una bola de fuego En serio Está bien Lo tiró Para todo Pero no había Fuego en su piso Y ya se perdió Ah no La cara de perdido O sea Entró en el tono Irbana O sea Se puso Un pelotudo Y obtuvo Y obtuvo Una re velocidad No yo Encima se llama La técnica Está en modo ahí Zen Lo fue y lo cortó De golpe Pero este acuérdense Que tiene el cuerpo Modificado Modificado Así que es un Bicho despiadado Se regenera Se une ¿Qué es ese polvo? Es un Ah insectos No puedes quemar A los insectos Con Fuego O sea ¿Qué parte de su cuerpo Están Los órganos? O sea Es así Del tamaño de su cuerpo Ahora mismo Y tiene patas O sea ¿Dónde están? ¿Qué tienen que Reventarle la cabeza? O sea Supuestamente lo importante Era el corazón también ¿Qué significa Que bajó? Sí La octava ¿Cuántos partimos? Pues a ninguno De la segunda Pues al 70% Ah bueno Ven Hubieran muerto todos No Es como que el año Hubieran muerto todos Todos No una parte más Decirle algo bueno Dale Es que todos van a ser parejas Lo hacemos todos Por favor Decirle algo lindo Porque están sus amigos Está su futuro esposo Pero decía algo lindo Bueno Le dio un cumplido Es tu futuro cuñado Aceptalo Pedazo de mierda El resto de sus compañeros muertos Que fuimos los únicos Que perdimos aliados Solo fui un escudo de carne Igual este Igual este con su poder Donde no sé Que mete cabezazo Tampoco hizo mucho O sea Le pegó a un enemigo O sea Fue un gran enemigo Pero un enemigo Igual Estaba conectado Con una dola O sea No es que sea Una dola Que alguien haya estado Conectado con una dola De una papa ¿Por qué lo comparan con una papa? O sea Perdió una mano Y perdió una pierna O sea Lo vimos cuando explotó ¿No? Pero O sea Pobre Juggernaut Era un novato Y perdió una pata Y un brazo O sea Si en un futuro No sé En 10 años Llega a ser un líder de escuadrón Porque De la segunda Porque está ahí Va a tener la cosa De no tener una mano Y un pie Porque Uff La perdí en una misión Importantísima O sea Tiene ya Anécdota Pero esto es un montón de gente No sé qué hablas ¿Qué hacen afuera de la casa? ¿Y por qué uno dice 119? Son códigos O sea Su madre Supuestamente también La lejaron Ah Ella también Aparte de la lejaron O ella sí A ver Ella tenía hijas Hijos Mejor dicho O sea Tenía que haber dejado el ejército Tiene hijos O sea Para criarlos Y todo Pero Ahora como son grandes Ella podría volver ¿No? Qué linda 5-4 Estación Hay todo Con Graffiti Líder de pelotón Ose Maki Qué triste ¿No? Pero tienen un pelotón O sea Un pelotón En un futuro Pueden tener dos O sea Tienen tres puestos Para O sea Él es el jefe De todos Listo Después tienen el teniente Que es como el segundo Pero Y después está El jefe de patrón O sea Líder de De escuadrón Que no tienen escuadrones Pero bueno ¿Y por qué está Hinami ahí? O sea La princes O sea No me molesta Porque Está buenísima Y me encanta Pero Le van a dar importancia a ella Porque no le dieron más importancia Nunca más Tipo Estuvo su arco en el capítulo 5-6 Y nunca más O sea Todo ahí como aliada Cada vez que No sé Se juntan Y tiene que hablar Y algo así ¿No? Pero Quiero verla peleando Que venga por un arbolito de fuego Un arbolito arcoiris Ahí con la hermana No sé Que haga cosas Que esté atrás de Shinra Que sea Porque es una capitana Al fin del cabo O sea Poder tiene No es que Bueno Es un personaje débil Que no influye No, no Es una capitana O sea Es como Si en Bleach Nos ponen a Todoroki A Kempach y todo eso Y después en las ponedas Contra Más poderosos Nunca los ponen O sea En Bleach Si lo pusieron Perdieron Perdieron contra Más poderosos Pero le ganaron A gente poderosa O sea En Bleach Si lo pusieron bien No es que Meh O sea En Bleach Si lo pusieron Acá ¿Por qué no ponen A los capitanes A hacer algo? Ovid El único que ponen A un capitán A hacer cosas Fuerte Es a Benimaro Porque es el más fuerte de todos Pero Burst No lo vimos pelear Nunca contra un enemigo Ovid No tiene poderes Y bueno Lo vimos pelear contra uno No sé Al dos Solo dio un cabezazo Ovid También dio un cabezazo Un golpe Como que Prince No lo vimos luchar Contra otra persona Que no sean La Fireford misma O sea Los otros capitanes Ni no O sea Ni noticias O sea Todo hacen que Que hagan los soldados Capitanes Que supuestamente Que son los más fuertes Del escuadrón No hicieron nada Lo menos que Siente episodio De Gato de fuego Va a tener su power up Por fin O sea Su capítulo Tamaki Vamos Tiene su capítulo En el siguiente Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Fíjense Si me quedan Algunas reacciones En esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Mata ne Mata ne